Córdoba, dos goles de Carlos Bueno, dale. Aquí estoy con el héroe. ¿Te diste cuenta que te disfrazaste de Super Boedo hoy? Ah, tranquilo. Esto es todo nuestro. Creo que hemos sufrido demasiado y bueno, hicimos una gran parte del camino. Ahora, estar tranquilo, no confiarse. Eran dos finales, había que saber jugar esta. Tuvimos la suerte de ganar y bueno, tuve la suerte de hacer los goles. Pero esto es para todos, más que nada para la gente también que acompaña mucho. Esta semana dijiste que era difícil que siguieras. Con estas cosas lindas que te están pasando. Lo único que digo, y paso un mensaje, yo no soy quemado con leche, nada más. Allí está, señor, es bueno. ¿Puedo? Sí. A ver, ¿te sacaste la mochila de encima con este resultado, Ricardo? Sí, en gran parte sí. No, no, no del todo, pero creo que el equipo respondió. Se buscó el partido del segundo tiempo. Sabíamos, planteamos el partido así, la verdad es esa. O sea, después está la virtud de los jugadores. Entonces, lógicamente que el primer tiempo sabemos que se nos iban a venir. Metimos un par de contas importantes. Ellos metieron un par de jugadas de gol también. Y el segundo creo que ya justificamos la victoria y hasta podemos haber hecho un gol más. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya hizo el resumen de lo que fue el partido Ricardo Caruso Lombardi.